Número 266 ¿2? 66 Loreto Sí ¿Qué arries? Loreto, esos son Terreros Es Quintanares, esos son Quintanares Bueno, Loreto está bien ¿Dónde vamos a saludar? 301 341 4437 Bueno, aquí sigo en vivo, vea ¿4 qué? Mi cédula está ahí y es el comparto 37 Mi cédula está ahí y vea el comparendo Comparendo por donde entregar el documento y vea mi cédula ahí Correo electrónico luisalfonsoagudelo arroba gmail punto com Un comparendo Por el documento cuando mi cédula está acá Si van a hacer el comparendo lo hacen en el momento Pero así no actúa la policía Así no debe actuar No debo esperar los 20 minutos para que se identifique Exacto Cómo está grabado Exacto Aquí está mi cédula Ya cargo su Mi cédula y aquí está colocando el comparendo Con mi cédula en mano Con mi cédula en mano Conozca Soy precandidato a la alcaldía Diga la verdad Pues aquí está la verdad No tenía cédula porque quedó grabado Y le pedí que me esperara Mi cédula llegó acá Y aún así iba a colocar el comparendo Observen Acá hay una casilla que dice Observen En contra de la medida correctiva Interponer recurso de apelación Pero por supuesto Exacto señor Ya no O sea palabra más palabra menos señor Lo que usted hace es incitar A otras cosas No Estoy mostrando las actuaciones de todos ustedes No No Yo no Yo también la actuación suya Que es precandidato De la alcaldía Eso Siga participando en política Siga participando en política Siga participando en política Usted mismo lo ha dicho Siga participando en política Señor Le hago uno por irrespeto Hágalo 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 Lo estoy respetando ¿Cómo lo estoy respetando? ¿Cómo lo estoy respetando? ¿Cómo lo estoy respetando? ¿Listo? No se ría Y no me esté diciendo a mí ¿Cómo lo estoy respetando? Y no estoy participando en campañas políticas ¿Listo amigo? ¿Cómo lo estoy respetando? Ya lo que usted está diciendo amigo Porque está participando en política ¿Cómo? ¿De qué medio? Está haciendo Imagínese Está generando un sarcasmo ¿De qué medio amigo? ¿De qué medio? Usted no me respete señor Porque yo le estoy haciendo La orden de comparente Y yo estoy callado Ya le presenté sus datos Haga silencio y no es más Les presento la actitud de la policía La actitud amenazante Amenazante totalmente E intimidante Por esto mismo Que está haciendo acá Es que coloque una medida de protección Y tengo medida de protección En contra de la policía Porque la policía Toma esta actitud Con todos los ciudadanos Observen Cómo es la actitud del ciudadano ¿Me regala su nombre por favor? ¿Me regala su cargo por favor? ¿Me regala su código de chaleco Que no es visible por favor? ¿Me regala su identificación Por señor policía por favor? No tiene identificación Yo no se la veo Muéstrame la identificación Del señor A ver Muéstrame la identificación Por favor Es una autoridad Una autoridad de la policía Sin identificarse Sin identificarse Porque soy precandidato Sin identificarse Y la persona entonces Justifica la no identificación Diciendo Y se la presentó Pues vean Aquí está Aquí está mi cédula Aquí está mi cédula Obsérvenla Aquí está Entonces Esta es la actitud Que toma la autoridad policial Y eso es lo que nosotros demandamos Contra la procuraduría Y la defensoría del pueblo Tengo medida de protección En este lugar Y esa es la actitud Que toma la policía Y adivinen contra ¿Quién es la medida de protección? Contra la misma policía La misma policía La medida de protección Porque fui amenazado Fui amedrantado por la policía Fui amedrantado por la misma policía Y esta misma actitud Fue la que tomó La persona Con la que yo denuncié Con la que yo denuncié Participación en política Significa Involucrarse En los escenarios Y se ha involucrado En los escenarios Donde yo participo en política Dando juicio de valor Sobre mi participación Ahí está participando No se identifica No se identifica Le he solicitado La identificación No se identifica No tiene un chaleco Identificable Y el patrullero que está acá Justifica las acciones De la no identificación Del policía Eso se llama Arbitrariedad Intimidación Intimidación Ustedes lo saben Lo saben ustedes Ustedes son policías Y reconocen Las acciones Que ustedes cometen Contra las personas Eso no puede Seguir sucediendo No podemos ser víctimas Víctimas del abuso No podemos seguir Siendo víctimas En el código de policía Está establecido El procedimiento Con el que cualquier Autoridad policial Debe actuar Es el procedimiento Claro y seguro Con el que cualquier Autoridad puede actuar Y no funciona De esta manera No funciona De esta manera Tengo medida De protección Y las acciones Son amenazantes E intimidantes Cierran para que Ninguna persona Pueda ser veedora Solicito garantías Que era una persona Veedora del procedimiento Solicito que cualquier Ciudadano se vuelva Veedor de este procedimiento No pueden cerrar Las ventanas Ni las cortinas Solicito veeduría Solicito garantías Y veeduría Y ustedes están obligados A ofrecer las garantías Y la veeduría Miren lo que hacen Miren lo que hacen Cerrar cortinas Para que nadie Observe el procedimiento Y hay varias personas Que quieren observar El procedimiento Esas son las acciones Que toma la policía Contra los ciudadanos Y solicito garantías Garantías Todos aquí saben Exactamente cuáles son Las garantías Que solicito Tengo medida de protección Ustedes están obligados A verificar La medida de protección Les solicito Que verifiquen Mi medida de protección Porque me estoy Siendo vulnerado Me estoy sintiendo Vulnerado Sin garantías Solicito Señores policías Que hagan Verificación De mi medida De protección En ese instante Les solicito Que hagan Verificación De mi medida De protección Solicito Que se identifiquen Bueno Vamos a seguir Con el tema De la tutela Les voy a contar Mañana A primera hora Hay un desacato Aquí están Haciendo un comparendum Mi cédula Ya la tienen ellos Por no tener el documento Por ahí está Mi documento Entonces hicieron El comparendum Después Yo solicité Que me esperaran Tuvieron el tiempo Para esperar Me trajeron Mi cédula Pero aún así Me van a colocar El comparendum Entonces ahí está Mi apelación Solicito garantía Solicito veeduría No me la dan Les solicito Que verifiquen Mi medida de protección No la quieren verificar Es decir Todas las acciones Que hace la fiscalía Sirven para nada Sirven para nada Sirven para nada Una medida de protección No sirve porque No me estoy sintiendo protegido Quiero que sepan Que mi medida de protección Es contra la policía Porque fue la policía En Soacha Quien me amenazó Es quien me amenazó A mí directamente Y la fiscalía Acude a medida de protección A la cual ellos No obedecen No acatan La orden de la fiscalía No acatan La orden del juez Acatan Sus propias órdenes Les solicito Que se identifique Para poder hacer Las respectivas denuncias Y el caballero No se identifica No se si es patrullero Si es teniente Subiteniente Capitán Sargento Coronel No tengo ni siquiera Idea de su nombre No conozco absolutamente nada Guardan silencio Pretenden que uno Solamente los escuche Así abusan Con todos los ciudadanos Con todos los ciudadanos Claro Mientras hay 100 espectadores En vivo Pues no hacen nada Pero que pasa Cuando el espectador No se puede defender Que pasa cuando La persona que está Siendo vulnerada No se puede defender No tiene cámara No tiene datos No puede mostrarle a nadie Que sucede con eso A donde están las personas Así no puede actuar La policía Contra el ciudadano Ellos deben actuar Es contra La delincuencia Contra la delincuencia Ellos deben atacar Es la delincuencia No al ciudadano El ciudadano No la fiscalía Se demora 8 horas En recepcionar Denuncias Denuncias Y a veces dicen Que no las quieren recepcionar Estoy solicitando Una medida de protección Que tengo radicado Aquí en la policía Y no acatan No obedecen Tengo medida de protección De la fiscalía Nuevamente les solicito En mis Es lo único que estoy solicitando Garantías Amigo Les repito El artículo es el Artículo 35 Número 13 Impede dificultar La presencia A resistencia A procedimiento De dificultad Aquí está mi cédula Por lo tanto no va a firmar El comparendo Aquí está mi cédula Por lo tanto no va a firmar El comparendo Porque mi cédula está acá Obsérvenla Y aquí está el comparendo Por esa razón no lo va a firmar Porque mi cédula está acá Y ya lo mostré Incluso antes de que iniciara El comparendo Aquí está mi cédula Aquí está La vuelvo a observar Mi cédula aquí está En este lugar Y ahí está el comparendo ¿Listo? Entonces aquí tengo la prueba En Facebook Porque vea Mi cédula aquí Aquí como tal Y el señor Inició a hacer el comparendo Después de yo haber entregado Mi documento De identificación Aludiendo a acciones Vulnerado Solicito que coloque Me siento vulnerado Estoy calmado Estoy calmado Escuchen lo que le estoy diciendo Amigo En el comparendo Por el artículo 35 Numeral 3 ¿Qué descarga Manifiesta decir? Que me siento vulnerado En mis derechos Que solicito Garantías Y se me enseñe La medida de protección Porque he sido amenazado Por la policía En alguna ocasión Lo fui Y tengo medida de protección Y fue recientemente Vulnerado en mis derechos Tiene que repetirlo Porque vulnerado Es una palabra grande Vulnerado en mis derechos Pues le repito Me siento vulnerado En mis derechos Solicito La medida de protección Estoy colocando Mis descargos Me está pidiendo espacio Y no me está escuchando Listo Acaba de pedir mis descargos Y no los quiere colocar Solicito Mi medida de protección Que tengo En contra De la policía En Soacha Específicamente De este CAI Porque fui amenazado En este CAI Solicito Mi medida de protección Solicito Garantías Ahí le estoy repitiendo Para que lo pueda escribir Solicito garantías ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. ¿Me regala su identificación por favor? Código, número, lo que tenga para identificarse para yo saber qué policía fue el que escribió el comparendo que no quiero firmar porque le enseñé mi cédula. Nuevamente le solicito su identificación y se me haga aplicación de mi medida de protección. Se me haga la identificación de mi medida de protección. Me siento vulnerado en mis derechos. Conozcan, me siento vulnerado en mis derechos. Mis derechos. Yo tengo derechos como ciudadano y ninguna autoridad puede violar mis derechos. Solicito la protección de mis derechos. Bueno, esto es San Mateo. Las personas que preguntan, esto es San Mateo. Es donde incluso me amenazaron también. Aquí yo recibí amenaza por parte de Marco, no sino del mayor Murcia, si no estoy mal. No recuerdo muy bien el apellido. Fui amenazado. De esto tengo una medida de protección. Esto es el de San Mateo. No sé quién es la persona coronel acá. Ni hacer con procedimiento que están haciendo contra una mujer que un juez, el día jueves, le acaba de resolver a favor para que se le respeten sus derechos. Y la medida inmediata es la solicitud del documento. Nunca recibí una requisa. Nunca me hicieron nada. Nunca ni siquiera socializaron. La acción es el documento. Y si no me lo llevo, cuando le entrego aquel documento, arranca a hacer el comparendo cuando él tenía que haberlo hecho antes y no lo hizo. Y eso quedó demostrado en cámaras. Yo sí solicito garantías porque tengo medida de protección. Nunca me la entregaron. Yo aquí he sido amenazado y tengo medida de protección por ello. Muéstrame la cédula que me está entregando, por favor. Mi cédula que me está entregando. ¿Cuál es 45? Y un comparendo del cual no he firmado. Del cual no he firmado. Escúchalo que me estoy diciendo. Inspección Quinta al Pérez Distrito los tres primeros días para su descargo. ¿Listo? Regáleme su identificación, por favor. Ahí está el comparendo. No, ni era que sea visible para las personas que están acá. Ahí está el comparendo. Código del chaleco, sea visible. ¿No voy a abrir allá a mi coronel? Dígalo, por favor. Pues listo, listo, listo. Ahí está. El policía no se identifica. El policía no sea grosero conmigo. Respete, respete al ciudadano. No sea grosero con el ciudadano. No lo estoy respetando. No, lo estoy respetando. Eso es irrespeto. Bueno, irrespeto por parte de la policía. Conozcan, conozcan de antemano cómo funciona la policía acá. Conozcan cómo funciona la policía. Conozcan exactamente. El policía no se le entiende la letra. No se sabe qué policía fue. Ahí no se le entiende. No se sabe el nombre. El policía ha firmado, pero no se le entiende el nombre. No se le entiende el nombre como tal. Vean, algo muy importante. El hombre no, miren, aquí donde dice apelar, el hombre no solicitó apelar el comparendo. Y aunque lo solicitó, no colocó absolutamente nada. Ahí, ya. Ahí, miren, lo observen. En la apelación, en la apelación del comparendo, observen lo que hace la policía. Observen, por favor. Mal procedimiento. Ustedes lo saben. Conozcan, conozcan el mal procedimiento de la policía. Les solicito, por favor, mal procedimiento. Observen esto. Observen esto. El policía se llama Jason. No se identifica. Él no se identificó y él no se le entiende quién fue el que firmó. No se identifica. Observen. Aquí no hay nada. Vean. Observen qué dice el comparendo. No dice ni sí ni no. Mal procedimiento. Observen. Observen. Si ustedes conocen de esto, miren, observen cómo está haciendo la policía en San Mateo, en Soacha. Observen. Observen. Esto no va a pasar jamás. No va a pasar jamás. Por eso soy precandidato a la alcaldía. No va a pasar jamás. No va a volver a pasar. La policía debe respetar al ciudadano. No más. No más y respeto por parte del policía. No más y respeto por parte del policía. Exigimos garantías. Exigimos garantías y buen procedimiento. Esto no puede seguir pasando. Mal procedimiento de la policía en la parte de apelación. Recurso de apelación no está marcado lo que yo le respondí. Y ni siquiera me lo preguntó mientras lo llenaba en su momento. Mal procedimiento. Conozcan esto. Conozcan esto. Conozcan el mal procedimiento. ¿Sabes usted que eso es un mal procedimiento, no? Haga la notación. Nuevamente le solicito que se identifique. Haga la notación y que él mismo me invierte en el video que no va a hacer. Nuevamente que se identifique, le solicito. Nuevamente que se identifique. No se identificó. ¿Cuántas personas le sucede esto mismo al día? ¿Cuántas personas en San Mateo sufren esto mismo al día? Yo tengo una denuncia en Fiscalía a Murcia, quien era mayor de acá. Denuncia en Fiscalía y me dio protección por amenaza, por amedrantarme. Y aquí he sido irrespetado e intimidado. Ustedes se han dado cuenta de las acciones porque quedaron totalmente grabadas. Observen. Mal procedimiento. Mal procedimiento. Eso es importante que todos lo sepan. Y ustedes lo deben saber. Ustedes como policías tienen la obligación. La obligación de respetar al ciudadano. No pueden seguir haciendo malos procedimientos. Oficiales. A ustedes tres que están acá les digo. Esto es un mal procedimiento. No pueden seguir vulnerando los derechos de las personas. No más. ¿Qué le ha hecho el ciudadano, señores agentes? ¿Qué le ha hecho el ciudadano, díganme? ¿Qué le hace el ciudadano a diario para que ustedes tengan que llegar y hacer las cosas mal? Esto se llama maltrato. Les estoy solicitando mi medida de protección. ¿Dónde está mi medida de protección? Señores agentes. Señores oficiales. Mi medida de protección. Estoy exigiendo garantías y esto no sucede. Estoy exigiendo garantías y esto no está sucediendo. No hay garantías. No hay garantías. Necesito mi medida de protección. Mal procedimiento. Observen. Mal procedimiento. Aquí está la parte donde yo debería haberme preguntado si apelaba. Y debería haber quedado marcado. Y nunca lo hicieron. Es obligación. Obligación del policía preguntar si desea apelar o no desea apelar. Es obligación. Esto no es un requerimiento si ustedes quieren. Si alguien les hace el favor. ¿Su nombre no se le entiende? Ah, bueno. Dice Jason Babativa. Placa de varias. Necesito garantías. Necesito garantías. No puedo recibir medida de protección de un lugar donde no me la están ofreciendo. ¿Saben ustedes qué tengo en este lugar? ¿Lo saben? ¿Ustedes lo tienen claro? Yo les digo a ustedes, respeten al ciudadano. Observe cómo quedó mal hecho esto, por favor. Obsérvelo. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Tienen que preguntar al ciudadano si quiere apelar? Sí, ¿cierto? Tienen que preguntarle. ¿Cierto? No está. No lo preguntaron. No lo hicieron. Quedó totalmente grabado. Mal procedimiento. ¿Por qué se dejan llevar? Porque están ir respetando como él me respeta. Ahoritica cuando me mostró estoy prácticamente en la cara. Mal procedimiento y respeto. Y no voy a seguir. No voy a descansar hasta continuar con todo este proceso. No voy a descansar hasta continuar con todo este proceso. Hicimos la denuncia en la fiscalía del mayor. Hicimos la denuncia. Muchas gracias, amigo. Hicimos la denuncia en la fiscalía del mayor. Que me amenazó. Que me amedrantó. Hubo denuncia en fiscalía de ese mayor. ¿Por qué? No hay garantías. Y yo sí les digo. Yo sí les digo esto fácilmente, vean. No vamos a permitir más, de verdad, maltrato hacia el ciudadano. Esto no puede ser de esa forma. No puede ser de esta manera. El ciudadano no puede ser maltratado. No puede ser de esa manera. Observen esto. Por eso es que hay tanta delincuencia. Porque es que dan maltrato hacia el ciudadano. Pero la delincuencia no está. No están funcionando los aparatos de justicia dentro de este municipio. Observen. Observen. Mal procedimiento. Donde dice apelaciones. Temas de foco. Entonces yo sí les digo. Es que de verdad los invito a que hagan un buen procedimiento de las cosas. ¿Eso está mal hecho este comparendo? Mira, este comparendo está mal hecho. Patrullera o oficial. Mira, este comparendo está mal hecho. Patrullera, mira. Este comparendo está mal hecho. ¿Puede atender al ciudadano o compañera? ¿Puede atender al ciudadano oficial? Los ciudadanos son sus compañeros. Los ciudadanos son sus compañeros. Observen. Observen. Esa es la actitud. La actitud. Y están bravos porque tenemos la razón. La razón. Aquí el joven, el señor, el oficial, no se presentó. Solamente tiene un uniforme. No tiene la identificación. La oficial que está aquí sentada. Seria, sin atender al ciudadano. Oficial, hágame un favor. Yo tengo una medida de protección aquí. Oficial. Oficial, tengo una medida de protección en este CAI. Oficial, tengo una medida de protección de este CAI. Oficial, tengo una medida de protección del mes de febrero en este CAI. ¿Qué sucede con mi medida de protección? ¿Ya no aplica? ¿No me van a proteger? ¿Qué sucede con mi medida de protección? Listo. No hay garantías de mis derechos. Vea. Estoy aquí metido hace rato. Nunca me han dicho absolutamente nada. Y no se ofrecieron garantías. No hay garantías. No me dejaron entrar veedores. Buenas. ¿Cómo me va bien? Oficial, mi medida de protección. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son mis garantías de mis derechos? Bien. Total y respeto hacia el ciudadano. Total y respeto hacia el ciudadano. Y eso es lo que yo solicito. Garantías. Garantías. La policía no puede seguir en esa situación. Quienes están conectando rápidamente. Fui a defender a mi mamá. Ella, el juzgado. El juzgado segundo. Esa es segunda instancia. Dice que debe dejar a mi mamá trabajando. O ofrecerle la reubicación durante los próximos 10 días. Pero ellos llegaron a sacarle comparendo y a moverla del lugar. Es decir, hicieron desacato. Ya. Hicieron desacato al juez Luis Hernando Rojas. Yo llego a defender. Y la policía inmediatamente lo que hace es solicitarme la mis cédula. Yo le digo que ya se la traigo. Lo que hacen es meterme a un carro de policía. Me traen aquí al CAI. Y la cédula ya está acá. Antes de que ellos empezaran a hacer el comparendo. Está en video. Entonces yo les digo. Mis cédulas la tienen. Ustedes no me tienen por qué colocar comparendo. Eso fue lo que pasó. Y aún así me hacen el comparendo. Porque ya tenía yo mi cédula mostrada. Yo tenía mi cédula mostrada. Enseñada. Yo tenía mi cédula como tal. Entonces de alguna manera. Pues aquí está la acción adicional a eso. Pues la policía tuvo acciones totalmente groseras. Y hizo un mal procedimiento. Observen esto acá. Donde dice que se debe apelar. Ni me lo preguntaron. Ni lo marcaron. Es decir. Mal procedimiento de la policía. Le solicito que se identifique. No se identifica. Tiene actitudes groseras. Hace una posible participación en política. Al deslegitimar mi precandidatura a la alcaldía. Al dar juicio de valor sobre mi precandidatura a la alcaldía. Por lo tanto. Pues ya aquí tiene un incumplimiento. No se identifica como tal. No se hace una identificación. Y es lo cero. Y sigo aquí metido. Sin razón alguna. Mientras que afuera. Pues la delincuencia está allá. Y pues no sabemos que sucede como tal. Entonces. Eso es lo que está sucediendo. Ahí más o menos los contextualizo. Yo estoy aquí por fortuna grabando. Yo tengo grabación. Pero yo pienso. Son los ciudadanos que nunca pueden grabar. Nunca pueden grabar. Aquí yo he venido a defender. Esto va a ir a desacato. El desacato. Pues me imagino que tendrá alguna acción directa. Contra la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía. Pero que hay una orden de desacato por estas acciones. Y yo se le digo a todas las personas. Todas las personas como tal. Y es. Hay que conocer las leyes. Incluso la fuerza pública las debe conocer. Ellos no por ser fuerza pública pueden pasar por encima de los derechos de los ciudadanos. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Así no funciona el Estado Social de Derecho. Ellos deben conocer cómo respetar las leyes. Aquí tenemos dos testigos de la acción del policía. Y ellos tampoco hacen nada. Ellos tampoco hacen nada cuando están en la capacidad. En la obligación. Tienen su responsabilidad por defender a los ciudadanos. Y no lo está haciendo. Su obligación es defender a los ciudadanos. No lo está haciendo. He estado pidiendo. Yo tengo una medida de protección hecha acá. Y no me dan la medida de protección que estoy solicitando. Porque yo fui amenazado en este mismo CAI por la policía. Bueno. No directamente aquí en este CAI. Sino en otra acción de defensa de los vendedores informales. El mayor Murcia. Es que no recuerdo cómo se llamaba él. Tuvimos que denunciarlo en fiscalía. Y solicitar medida de protección. Y estos pues obviamente también se van a denunciar. En fiscalía. Procuraduría. Y pues vamos a tomar todas las acciones que sean posibles. Porque esto no puede ser así. La policía no va a seguir maltratando sobre mi ser. No voy a permitir eso. Eso le pasa a todos los ciudadanos. Y hay que empezar a tomar acciones. Hay que empezar a tomar acciones. Y las acciones son acciones de ley. Acciones de ley. Vamos a ir a temer denuncias en fiscalía. Y a tomar todas las acciones. Aquí el hombre intimidándome. Se llama intimidación. Lo que acabo de hacer conmigo. Y eso no se hace. Entonces pues. Ahí les voy botando el dato. Aquí ya hay mal procedimiento. Ustedes lo saben. Ustedes saben que hay mal procedimiento. ¿Qué les parece el mal procedimiento que hace uno de sus compañeros? ¿Qué opinan? ¿Creen que es correcto hacer un mal procedimiento? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso, oficiales? ¿Qué opinan ustedes? Si un ciudadano les pregunta. ¿Un policía debe hacer buen o mal procedimiento? ¿Ustedes qué deben responder? Me lo están preguntando los ciudadanos. Aquí me están preguntando. Un policía. Cualquiera sea a su cargo. A la hora de hacer un procedimiento. ¿Debe hacer bien su procedimiento o mal su procedimiento? ¿Ustedes me pueden indicar, por favor? Ignorado totalmente. ¿Por qué me ignoran? ¿Cuál es la motivación para que me ignoren? ¿Cuál es la motivación de ser ignorado? Les repito la pregunta. ¿Dónde está mi medida de protección? Bueno, no sé cómo se las puedo compartir. Si alguien puede compartir el archivo, les puedo compartir ahí mi medida de protección. Aquí la tengo en WhatsApp, si ustedes la quieren conocer. Pero tengo medida de protección radicada en este calle. ¿No hay respuesta? ¿Me deja ver su identificación, su número de chaleco, por favor? Oficial, ¿me deja ver su número de chaleco, por favor? Oficial, ¿me hace un favor? ¿Me permite un espero? ¿No tiene un espero? ¿Allá tiene un espero? ¿Me lo permite, por favor? ¿Allá tiene un espero? ¿Me permite el espero, por favor? ¿Me deja ver su identificación, oficial? ¿Ambos? Bueno, él ya lo tengo en fotos y todo. Pero a ti sí creo que no te tengo. ¿Me dejas ver tu identificación, por favor? Oficial, ¿me deja ver su identificación, por favor? Gracias. Gracias. No la alcancé a leer. ¿Me la permite para poderla leer? ¿Me responde nuevamente como me acabo de responder? Perdón, quedó grabado. ¿Me deja ver su identificación, nuevamente, por favor? Oficial. ¿Me permite ver su identificación, por favor? Oficial. Oficial. ¿Me deja ver su identificación, oficial, por favor? Oficial, ¿me deja ver su identificación? Usted está en su deber de mostrarla. Es su obligación. Cuando usted juró respetar la institución a la que usted defiende, usted juró seguir las normas. Muéstrame su identificación, por favor. Bueno, aquí tenemos las acciones, esas son las acciones, en resumidas cuentas, abuso de autoridad totalmente, intimidación, que son las otra vez con las que vamos a ir en denuncia a fiscalía, participación en política por parte del señor de atrás. Esas son las denuncias que vamos a colocar. Mal procedimiento, muy mal procedimiento. Colocaron el comparendo sin solicitar si se apeló o no. Bueno, hay una serie de vulneraciones acá, totales. Yo tengo una medida de protección. Tengo una medida de protección contra la policía, porque me amenazaron alguna vez con el anterior problema. Y pues ahorita... ¿Señor Luis desea firmar la notación que se realiza el procedimiento o no la firma? La tendría que leer primero. La tendría que leer para firmarla. Si no, no la podría firmar porque no la leo. Es la única condición que tengo para eso. Claro. A esta hora y fecha se ve la constancia del caso conocido en la calle 30 con carrera 6a Este, Barrio San Mateo, en el cual se traslada a la estación de policía el señor Luis Alfonso Agudel Ibáñez con número de cédula 103538370. ¿Corresponde a su número de cédula? Sí, señor. De 31 años, residente en la calle 4466 Loreto con número de celular, el cual se le solicita su identificación, cédula de ciudadanía. Responde y manifiesta no tenerlo en el momento y portarla. En ese momento, la cual me responde que ya llama para que se la traiga. De tal modo, se hace la espera de 10 minutos y no llega o no la traen y no porta su cédula de ciudadanía. Por tal motivo, se esperan otros 10 minutos y no se identifica con su cédula de ciudadanía. Pasan aproximadamente 45 minutos. Se le hace la orden de comparendo con número 25754-024605 que corresponde a este mismo número. Por el artículo 35, numeral 3. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Por el hecho, permítame, numeral 3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización por parte de las autoridades de policía. También se deja constancia que no firma el comparendo. Por este motivo, el señor graba en vivo dentro de las instalaciones policiales. Y con sátiras haciendo amenazas contra los uniformados. Uy, amenazas. Se deja constancia que en ningún momento se agrede físicamente. Ni verbalmente. Y se da la orden para que salga de las instalaciones policiales en buenas condiciones físicas y con sus elementos. ¿Desea firmar la anotación? Pero con una observación. ¿Desea firmar? Solo con una observación. Solo con una observación. A ver, la respuesta es fácil. ¿Sí o no? ¿Desea firmarla? Entonces la respuesta es la siguiente. No la firmaré porque los hechos no acontecen a la realidad. ¿Que no la firma? Porque los hechos no acontecen a la realidad. Porque los hechos no acontecen a la realidad. Sí, ya, espere. O sea, esperen momenticos. No, no, no. O sea, sí, respesa. Los hechos no acontecen a la realidad. Eso queda grabado entonces, ni modo. Como eso no acontece a la realidad, no firmo. Gracias. Los hechos no acontecen a la realidad. Sí, pero pues hay que registrar el audio también. No firmo porque los hechos no acontecen a la realidad. Nuevamente se identifican, por favor. Bueno, ya se está identificando acá. Retírese de las instalaciones, por favor. ¿Pero se puede identificar el policía que me dio el comparendo? Ahí está la identificación. Lo quiero ver que me identifique. ¿Y ella también se identifica, por favor? Señor, ahí está la identificación. ¿Y ella? Está el nombre, está el número de placa. ¿Y ella? Es que ahí está el nombre. ¿El de ella también está? Ahí está. ¿Cuál es el número de placa de ella? Caballero, caballero. ¿Cómo me dice? Caballero, señor Luis. ¿Me puede mostrar la identificación? Retírese, por favor, de las instalaciones. Retírese de la estación, por favor. Ya, observen. ¿Me puede mostrar ella su identificación? No, la suya, la suya. Veanla acá, veanla acá. ¿Por qué me la rapa? Cuando uno le vea, aquí está mi identificación, policía. Ahí está. ¿Quién puede hacer retirar las instalaciones? Retírese, caballero. Listo. Ya nos dimos cuenta cómo responde.